Mario Amador, gerente general del Comité Nacional de Productores de Azúcar, informa que hasta el momento este sector ha producido 11.4 millones de quintales de azúcar. Según él, esta cifra sirve para cubrir el mercado local y exportar 5 millones de quintales. Mira, el avance de la zafra hasta este momento está con ritmo positivo en 3 de los 4 ingenios del país. Los rendimientos agrícolas y los rendimientos industriales acumulados a la fecha nos dan a una producción al día de ayer de 11.4 millones de quintales de azúcar. Es decir, ya con eso tenemos cubierto el mercado local y tenemos unos 5 millones de quintales de azúcar que se van a exportar y que se están exportando a mercados internacionales desde hace algún tiempo. Estamos ya cumpliendo con algunos de los acuerdos que tenemos. Estamos avanzando fuertemente en los temas de exportación de azúcar crudo que se tiene que hacer en la época de verano. Y posteriormente en la época de invierno, con las lluvias y eso, lo que se exporta básicamente es azúcar que se va en contenedores. Entonces ya eso es un proceso que sigue el resto del año. Pero en este periodo seco, digamos, de enero a mayo, nosotros procuramos exportar todo el azúcar crudo para poder avanzar y evitar tener problemas de humedad excesiva en el momento de carga del azúcar. Amador también plasmó los números que ha generado la melaza, que este año experimentará un incremento. También esbozó las estadísticas que suscitan de la caña de azúcar. En el tema de la melaza también llevamos una producción acumulada de 173 mil toneladas de melaza. Localmente se consume unas 130 mil toneladas de melaza y el resto se exporta. Este año el consumo de melaza va a incrementarse por cuanto se está produciendo más alcohol en el país para efectos de atender a la pandemia. Pues eso nos está ocasionando una mayor demanda de melaza, que es la que se utiliza para generar alcohol. En el tema de los rendimientos agrícolas y el avance en el proceso agrícola, hemos cortado hasta este momento 62 mil 652 manzanas de caña. Eso es una cantidad bastante importante. Es más o menos un 60% de avance, 60-70% casi de avance de lo que tenemos programado para la zafra. Y lo que nos dicen hasta este momento es que los rendimientos agrícolas están un poco superiores al rendimiento industrial, al rendimiento que habíamos esperado. Nosotros teníamos un estimado de que íbamos a tener un rendimiento de 74 toneladas por manzana y estamos hasta este momento acumulados a la fecha 76 toneladas por manzana. Dos toneladas más en 6 mil manzanas de caña, pues representan una cantidad importante de azúcar adicional. Para Noticias 12, Helmut Canales.